Tigo Nicaragua cumple su primer aniversario conectado a los nicaragüenses con sus autopistas digitales y además celebra el mes de las madres con un fin de semana cargado de promociones muy especiales para que sus clientes siempre disfruten de los mejores beneficios en la red 4G LTE de mayor cobertura del país y la red fija más rápida. Mientras que los clientes que compren en las tiendas su superchip Tigo+, una recarga de 300 Córdobas, se llevarán totalmente gratis unos audífonos AirBuds para disfrutar de la mejor música y entretenimiento desde su celular. También los nicaragüenses podrán aprovechar y agrandar sus bonos para llamar a Centroamérica y Costa Rica, donde por solo 10 Córdobas adicionales recibirán una hora para hablar con sus familiares. Adicionalmente, por la compra de smartphone LTE Tigo, el cliente recibirá los mejores descuentos más 10 GB de internet LTE totalmente gratis. Y para conectar a mamá con la mejor velocidad y entretenimiento, los clientes que adquieran su plan Tigo Hogar de TV más internet residencial de 30 Mbps hasta 200 Mbps recibirán tres meses gratis de Star Premium, cortesía de Tigo. Este fin de semana Tigo ofrecerá muchos beneficios a sus clientes como celebración del mes de las madres nicaragüenses y también en reconocimiento a su preferencia y fidelidad por cumplir un año de lanzamiento de nuestra marca Tigo para todos los servicios fijos, móviles y empresas en todo el país. Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes y continuamos trabajando para siempre darles lo mejor, expresó Michael Hernández, director de marketing de Tigo, Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.